En la Secretaría del Medio Ambiente recibieron instrucciones para detectar los municipios en donde se podría instalar el sistema de depósito de desechos urbanos y llamar a asambleas Alguien no está haciendo su trabajo o alguien, algunos es lo más probable, lo digo sin tener elementos de prueba, pero como dicen los clásicos, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas que están alimentando el conflicto para encarecer las negociaciones con el gobierno federal, estatal y municipal a la hora de instalar el nuevo relleno sanitario. Les han vendido a los pueblos la idea de que será otro basurero como el de Sachila. La autoridad estatal no ha podido o no ha querido explicar que es un modelo absolutamente distinto, en donde dentro de poco, anótelo por favor, póngalo en algún lugar donde usted considere que puede consolidarlo después. Habrá empresas que quieran comprar los desechos de lo que se pudre al ayuntamiento de la ciudad. Es para generar composta, abono, que sirve para enriquecer los terrenos de cultivo. Bien cuidado, esta es una bomba de nitrógeno para los terrenos, pero por ahora nadie lo quiere. Todo el mundo se espanta con la idea de la basura. El resto, los desechos reciclables son el gigantesco negocio que se están peleando empresas particulares y sindicatos. Y para ponerse el pie unos a otros no hay solución, porque quieren quedarse con el negocio de los reciclables, que no es poca cosa. Y el tema de la basura, basura, lo que se desecha y se destruye, pues ya tiene una ruta, ya le encontraron el modo, pero a la gente le siguen espantando con la idea de que se va a instalar un basurero como el que tenía Sachila, que es la putrefacción más alta de la descomposición política y social del Estado. Como sopilotes, como carroñeros, se han estado peleando el tema de la basura, ¿quiénes saben lo que es la basura? Y lo que cuesta y lo que representa. El caso es que este asunto reventó en San Pablo Huistepec. No sé si estaba contemplado, no lo ha dicho ninguna autoridad, probablemente, sepa usted, pero citarán a una asamblea, porque ese es el mandato, una asamblea para preguntar si estarían de acuerdo en recibir un relleno sanitario con las nuevas especificaciones, con la norma oficial mexicana. Les dijeron basura, prendieron los cohetes, utilizaron los aparatos de sonido, las redes sociales, convocaron a la gente, y apedrearon a los que iban a hacer la asamblea, les iban a informar, para que una vez informado, la gente dijera sí o no, ni siquiera. Corren las imágenes, por favor, si es tan amable, de lo que sucedió allá en San Pablo Huistepec, en la zona azul de los valles centrales. de vendedores, vende pueblo, acusan a los representantes del comisariado, a través de los que estaban citando para hacer una asamblea de información, de información, para que la gente dijera si estaba de acuerdo o no, parece que no quisieron ni escuchar. No, no entienden, no vamos a la policía, es que no la asamblea de Van a estar que nos escucha a través de la radio, debo decirle, que con las imágenes de Oro División Noticias aparecen grupos de ciudadanos inconformes con esta intervención, Llegaron como pidieron, incluso hasta con bicicleta, y se negaron sistemáticamente a escuchar cualquier idea, sencillamente dijeron no, y en la plaza pública frente al balcón principal del palacio municipal, se observa un grupo de, no sé, en simple cálculo, unas doscientas, trescientas personas. Y el resto de los, no sé, cerca de cuatro mil habitantes, no estuvieron, no fueron, no se enteraron, no les interesó, pero un grupo de personas derivó en confrontación, acusaciones, y luego lo que usted vio al principio, actos de violencia, sillazos, jalones de cabello, ventanas de madre, todo por el tema de la basura. Y se supone que de esto tiene que haber asambleas en todos los pueblos para informarles y a ver quién quiere, si están de acuerdo o no, cuál es el propósito, qué es lo que les van a informar, de qué se trata el nuevo modelo. Interesante.